Y hola que tal parceros, espero, espero lo estén pasando super bien En el día de hoy les vengo a enseñar a como saltar la cuenta de Google en sus dispositivos móviles Motorola Y este método de saltado de cuenta de Google funciona para Android 12, Android 13 y las últimas versiones de Android 14 Yo le iré explicando el proceso, eso si, también funciona para cualquier otro dispositivo móvil Motorola Ya sea un G34, un G60, G70 y todas las nuevas versiones de Motorola que han ido saliendo Así que dicho esto y más, comenzamos Bien parceros, tan solo vamos a comenzarlo Por cierto, yo si algo de ustedes les cambia en estas imágenes o esto suele cambiar un poco Traten de seguir los pasos y igualmente les voy diciendo que lo que tienen que mover en cada teléfono cambia diferentemente De momento aquí en todos vamos a darle en omitir porque vamos a tener que llegar a la parte donde tenemos que agregar una red Wi-Fi Vale muchachos, ya una vez conectado a una red Wi-Fi ya nos comienza a cargar y nos envía aquí a las actualizaciones de software Muy importante muchachos, no saltarse en ningún paso de los que vamos a ver a continuación Si tienen que ver el video una, dos, tres veces antes de hacer el tutorial, háganlo Pero es muy importante que no desalten ningún paso, sino no les va a funcionar Estando aquí muchachos, tan solo vamos a darle aquí en aceptar y continuar Y si ustedes se fijan en la parte de arriba, ahí me aparece el candadito de que está pidiendo cuenta de Google Yo igualmente ya les voy a mostrar a continuación de que es así Vale muchachos, ya ha cargado esa parte, nos aparece esta que si queremos hacer una copia vamos a darle en no copiar Y esto suele tardar un poquito, ¿no? Aquí como pueden ver ya me pide el pin de seguridad o patrón Si a ustedes les pide un pin, el que tienen que escribirlo o patrón Tan solo vamos a dar siempre donde diga usar mi cuenta de Google Y aquí ya tendríamos como pueden ver, no nos deja ir hacia adelante si tenemos una cuenta de Google Entonces vamos a ir nosotros hacia atrás muchachos, hacia atrás, hacia atrás Hasta conectarnos a la red Wi-Fi Ya estando aquí tan solo vamos a dar un clic o en siguiente si nos aparece en la parte de abajo Y vamos a estar acá donde dice actualización y software Esto puede cambiar ustedes pero lo importante es que si vayamos hacia la parte de abajo Salga una opción que diga política de privacidad de Motorola Como les digo, esto puede cambiar pero lo importante es que nos salga esta opción azulita o de otro color Aquí ya estando aquí adentro vamos a revisar en cada una de estas pestañitas, ¿vale? Que nos salga ya les digo, es así, es como un hipervínculo de color azul En este caso este teléfono lo tiene aquí en la parte final donde dice cómo puedo comunicar con el programa Aquí en la parte de abajo tenemos y hay que buscar este que dice Motorola.com slash support Justamente este puede como les digo estar o en la primera opción que dice acerca de declaración Lo pueden buscar por acá, un hipervínculo que sea azulito y así O directamente como les digo irnos hasta la parte de abajo que dice este Pueden buscarlo como les digo en cualquiera de estos Pero a mí me salió en este de aquí abajo Y vamos a darle tan solo un clic Una vez le demos un clic nos va a abrir esta ventana Le vamos a dar aquí en el de usuario Solo clic, aquí se nos abre esto Le vamos a dar aquí en este iconito aquí Este aquí, le vamos a dar un clic en el rojo Y aquí nos abre esto, muy importante Aquí donde dice dirección de correo electrónico Vamos a darle dos veces clic como para señalar Así que se quede seleccionado Si mantenemos presionado no nos va a funcionar Entonces doble clic rápidamente Y ahí se señala Le vamos a dar aquí en la opción que se nos abre nueva que dice compartir Y aquí vamos a darle donde dice mensajes Listo, pueden darle hacia arriba para deslizar otras opciones Pero lo importante es mensajes Aquí le vamos a dar nuevo mensaje Vamos a escribir aquí, puede ser 1, 2, 3 Y vamos a darle enviar En este caso escribí 2, 2, 3 No se preocupen por eso Vamos a darle aquí en este iconito de la cámara Ahí estamos Tomamos una foto Le damos adjuntar Y vamos a darle un clic justamente aquí en la foto que se ve acá Listo, vamos a darle aquí donde dice compartir En el iconito de compartir Y vamos a buscar el que diga Google Lens O buscar imagen que tenga el iconito este de la G de Google Vamos a entrar en ella Y aquí como pueden ver se abre el Google Lens Exactamente lo mismo, el buscador de imágenes Y aquí nos aparecen varias cosas Importante darle los tres puntitos de arriba Políticas de privacidad Aquí se nos va a abrir el Google Chrome Pero al mismo tiempo se nos va a cerrar Le vamos a dejar que aceptar y continuar No gracias Y aquí se nos cierra Vamos a darle ahora nosotros aquí en estos puntitos que están aquí arriba Y vamos a darle en búsqueda de Google Estando ya aquí muchachos Tan solo vamos a poner tal y como se llama este canal de YouTube En este caso es Neyfredomar Ya con quien ponga las primeras iniciales Le aparece Neyfredomar Vamos a elegir la primera Y estando aquí podemos usar o la donde dice Neyfredomar O aplicaciones y juegos En este caso si le damos aquí donde dice Neyfredomar Aquí tenemos que esperar a que cargue esto Y vamos a darle o en los tres puntitos de aquí arriba Donde dice aplicaciones y games Apps y games O aquí abajo donde dice aplicaciones y Android Esto porque puede variar el sitio web Puede tener cambios Si aquí se les demora un poquito en cargar esto Tan solo le vamos a dar en la X de aquí arriba Para que se cierre más rápido Vamos a seleccionar nuestro sistema operativo En este caso es Android Y aquí nos vamos a ir hasta la parte de abajo Aquí podemos permitir las notificaciones si queremos Nos vamos a ir hasta la parte de abajo A lo último Y vamos a buscar donde dice aplicaciones Android Acceso directo Tenemos la que dice ajustes Le vamos a dar aquí en Open Y justamente aquí ya se nos abre Aquí tan solo le vamos a dar aquí donde dice Abrir Y ya tendríamos lo que vienen a ser los ajustes abiertos Muy importante aquí muchachos Esto puede variar dependiendo de si tienen Android 12 Android 13 Android 14 Ya les voy a decir los pasos para cada uno En este caso mi recomendación es irnos rápidamente aquí a pantalla Vamos a darle donde dice brillo adaptativo Lo vamos a quitar Y vamos a subir el máximo del brillo Listo Vamos ahora a irnos a tiempo de pantalla Y vamos a darle 30 minutos Porque vamos a necesitar que el teléfono se descargue un poquito Listo Vamos a irnos hacia atrás Vamos a irnos a batería Vamos a irnos a mostrar porcentaje Y en este caso aquí tenemos 51% Vamos a hacer que esto se desgaste en una opción Ojito En dispositivos móviles con Android 12 Android 13 Nos va a salir esta opción de uso de batería Y aquí nos van a salir las aplicaciones que nosotros hemos usado Vale En este caso en Android 14 Lo vamos a conseguir en lo que viene a ser aplicaciones Listo Aquí en aplicaciones les va a salir otra opción Que dice aplicaciones que utilizan batería O uso de batería Lo abren y se les abre algo muy parecido a esto así Exactamente Y ustedes van a ir a buscar lo que va a ser el este El servicio de Google Yo en este caso y lo de acá no me sirve ¿Cómo vamos a hacer para activarlo? Nos vamos a ir hacia atrás Vamos a buscar almacenamiento Vamos a irnos a aplicaciones Y vamos a buscar aquí en este caso servicios de Google Play Store Si no les aparece un clic acá Mostrar aplicaciones del sistema Listo Si no lo buscamos por aquí hacia abajo Vamos a darle un clic aquí Y vamos a darle donde dice administrar el espacio Vamos a entrar acá Y vamos a darle donde dice administrar búsqueda Y vamos a suprimir varias veces esto ¿Vale? Que se cargue Que aparezca como un cargador Y aquí lo que tenemos que hacer muchachos Es dejar nuestro celular en la mesa Por ahí yo creo que unos 2-3 minutitos A que se descargue el teléfono ¿Vale? Que baje a 49 En este caso ya pasó de 51 a 50 Pero como no hemos entrado todavía aquí Vamos a esperar un poco Le podemos dar varias veces para descargarlo Y en este caso voy a hacer lo que viene a ser la descargada Y cuando ya descargue un poco el porcentaje Regresaremos Bien muchachos Aquí como pueden ver ustedes Ya ha bajado a un 49% De 50 Vamos a ir nosotros hacia atrás Recomiendo nosotros pues bajar por lo menos un 2% En este caso a 48% En mi caso pero Vamos a probar Vamos a ir hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás del todo Hacia atrás Y vamos a irnos nuevamente a batería Y a uso de batería Los de Android 14 Recuerden que les dije que lo hiciéramos en aplicaciones Y aquí les aparece aplicaciones usando batería Listo Entonces volvemos Batería Uso de batería Y si ustedes se fijaron Ya nos aparece servicios de Google Play Listo Ya con esto muchachos Tan solo vamos a acceder E igualmente con Android 14 En aquella opción vamos a acceder Vamos a darle forzar de tensión Aceptamos Y vamos a darle inhabilitar Listo Inhabilitamos la aplicación Y volvemos a forzar Como pueden ver Ya se forzó Ahora si Completamente Vuelvo y repito En Android 14 Nos vamos a ir a aplicaciones Uso No se nos va a abrir igualito Uno a esto Y buscamos lo que viene a ser La parte de la Play Store Esta Servicio de Play Y ahí nos deja Y hacemos exactamente lo mismo ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros muchachos? Vamos nosotros a apagar nuestro teléfono Vamos a reiniciarlo realmente Sale aquí en reiniciar Y vamos a esperar A que nuestro celular Reinice y encienda Cuando sea así Continuaremos Y bueno muchachos Ya una vez el equipo haya iniciado Nos envía directamente acá Aparece algo cargando Le podemos dar nosotros Hacia atrás muchachos Y aquí ya estaríamos Vamos a volver a darle En comenzar Omitir Aquí va a estar preparando esto Vamos a darle Aceptar y continuar Aquí se va a empezar A cargar Preparando teléfono Y cuando ya esté acá Solo unos minutos más Aquí esto puede ser eterno Porque directamente Nosotros tenemos Deshabilitado Lo que viene a ser El servicio de Google Play Store Entonces vamos a darle Hacia atrás Vamos a darle Aquí donde dice Políticas ¿Se acuerdan? Vamos a acceder nuevamente A nuestros ajustes Entonces vamos a darle aquí Políticas Ya sabemos dónde está En este caso Un clic acá Bajamos Motrolas.com Support Vamos a ver Que seguimos en Latinoamérica Vamos a volver a darle Otra vez acá en cuenta Se nos abre esto Aquí en el icono rojo Doble clic rápido Compartir Mensaje Mensaje de nuevo Podemos poner El número que queramos ¿Vale? No es necesario Que aplique en el mismo Vamos a darle aquí En el de la foto Volvemos a tomar Una foto Adjuntar Le damos en el icono Compartir Vamos a darle Otra vez En el mismo Que estábamos Buscador de imagen O Google Lens Si les aparece esto Muchachos No se preocupen Tan solo Le damos en cualquier lado De la pantalla Buscar Tres puntitos Política y privacidad Se nos abre esto Puntitos arriba Búsqueda de Google Volvemos a poner Neifredomar Lo escribimos O si ya está Le damos a dar acá Neifredomar Vamos en este caso A saltar el primer paso Vamos a darle Aplicaciones y juegos Vamos a irnos Ya saben que es Hasta el final Donde se encuentra La opción Hasta acá Ajustes Le damos aquí Dice open Y aquí nuevamente En abrir Listo muchachos Ya estamos en nuestros Ajustes Tan solo nos vamos a ir Nuevamente Si es Android 14 O 13 O 12 Dependiendo donde Nosotros lo hicimos Vamos a volver Si es en aplicaciones Pues aplicaciones Uso de batería En aplicaciones Si no le sale Supongamos si ustedes La buscan Y no le salen Tan solo le podemos Dar aquí en la parte De arriba Y vamos a darle Restablecer preferencias De aplicaciones Vamos a darle Que restablecer Y ya ahora si Le vamos a ir Hacia atrás Igualmente Vamos a irnos aquí A batería Uso de batería Nos va a aparecer Servicios de Play Store Y aquí como pueden ver Se restableció Directamente Si ustedes no lo hicieron así Le van a dar acá En habilitar Y ya quedaría Habilitado Listo Ya teniendo hecho eso Muchachos Lo único que vamos a hacer Es darle hacia atrás Cuidadosamente Vamos a darle hacia atrás Nuevamente Vamos a darle hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás A todo Hasta que nos envíe A la opción De lo que viene a ser El inicio ¿No? Simplemente acá Estamos acá Vamos a darle Un clic hacia atrás Otro clic hacia atrás Y como pueden ver Ya nos aparece La opción de omitir Si nos vamos Muy hacia atrás No nos va a salir Listo Vamos a darle Omitir también Si ustedes no hicieron Lo de ir a cargar Que decía Espera un momento Unos minutitos Tampoco les va a servir Deben volver a hacer los pasos Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí En omitir Vamos a darle En continuar Vamos a darle Aceptar Y aquí como pueden ver Ya cambió la interfaz Vamos a darle Tan solo en aceptar Aquí podemos poner un pin Vamos a darle Que omitir No de momento Vamos a darle Justamente aquí en esto Vamos a darle En más Siguiente Vamos a elegir Como nosotros prefiramos La configuración Yo en este caso Lo voy a dejar así blanco Y listo Como pueden ver Ustedes muchachos Ya estamos aquí El teléfono Ha sido desbloqueado Correctamente Mi consejo es Es ir a ajustes E intentar hacer El formateo Otra vez del equipo No les va a pedir Cuenta de google Muchachos Así que eso es lo que Vamos a hacer ahorita mismo Y listo muchachos Esto lo hacemos Es para corregir Cualquier error Que haya quedado En cualquier manipulación Que hemos hecho Así que aquí Tan solo nos queda Esperar hasta que El teléfono encienda Y pues ya quedaría Completamente nuevo Eso si Toca volverlo a configurar Debe ser aquí Está formateando Así que muchachos Espero les haya gustado Espero les haya encantado No olviden regalarme Su poderoso like Y su poderosa suscripción Comentar aquí En la caja de comentarios Si te funcionó Y si no te funcionó Que problema tuviste Para nosotros Poder hacer otro video Y ayudarte a solucionarlo También mil Pero que mil gracias A los nuevos Que le dieron suscribirse Un abrazo grandísimo Un beso Gracias por seguir Y por apoyar tanto Este canal También aquí Por aquí Los nuevos top donadores Del canal Que son los que pagan Una membresía Ellos tienen beneficios Como de que les ayude A saltar cuentas De Google A sus teléfonos Que les haga servicio Que les ayude A rutear un equipo Y miles y cosas Infinidades que necesiten hacer Y están inseguros Y necesitan un guía Ahí estaré yo Y también por aquí En pantalla Unos videos Que sé que le va a gustar Y encantar Y también les recomiendo Ese video Que está apareciendo De saltar cuenta De Google En Samsung Ya que es de los pocos Que está funcionando De manera gratuita Y es de manera universal Así que no olviden Pasar por ese video Así que muchachos Los dejo con una cámara rápida De cómo configurar Y que el teléfono Quedó desbloqueado Y nos vemos en el próximo video Chau chau Chau